Estas son cartas que merecen una evolución en Clash Royale. En el primer puesto se encuentra el Mago de Fuego, ya que este posee múltiples problemas, como que porta poca vida, siendo muy débil a los mazos que llevan bola de fuego o rayo, y es una carta que comúnmente se lo utiliza en mazos muy caros de subir de nivel, además de costar 5 gotitas de elixir, un precio bastante alto suponiendo que existe mejores cartas que básicamente cumplen su misma función en el juego, como la mosquetera o el verdugo, es por ello que es muy probable que Supercell evolucione a esta carta en la temporada 58, ya que si lo hicieran esta carta volvería a ser muy usada. En el segundo puesto se encuentra la Bruja, una carta que posee daño de área reducido, además de invocar a 4 esqueletitos cada ciertos segundos, pero últimamente ha sido una carta muy fácil de defender, ya que la mayoría de cartas que le hacen counter son muy usadas en el juego, como el Lanzarrocas, Principito, el Paquete, o el MK, teniendo casi el mismo problema que el Mago. Y en el tercer puesto se encuentra la Choza de Bárbaros, que en mi opinión esta debió ser la segunda estructura en evolucionar en lugar de la Tesla, y con que salga dos bárbaros evolucionados cada 7 segundos ya está bien.